¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar collage, una técnica que alguna vez estuvimos haciendo que consiste en recortar y pegar figuras armando una nueva realidad. Entonces vamos a ubicar una cara, un rostro, bueno yo voy a hacer esta parte, ustedes pueden trabajar y buscando algunas imágenes de la iconografía popular, chicos, vamos a trabajar teniendo en cuenta lo que queramos no hacer, yo por lo menos aquí voy a hacerle a ella una especie de máscara de pronto pero la voy a hacer con cómics, voy a hacer dicha máscara pero con cómics, con cómics, entonces en gomo alrededor quiero que se vean obviamente los rasgos principales, lo que son los ojos, la nariz, la boca, etcétera, etcétera, etcétera y a partir de ahí empiezo a trabajar pegando, ¿no? Pegando la figurita por aquí, corto lo que no me gusta y voy pegando. Yo trabajo con cómics, yo trabajo con el cómics pero no quiere decir que ustedes deban hacer lo mismo ustedes pueden trabajar con cualquier tipo de figura. Hay algunos artistas, chicos, que en vez de recortar y pegar pintan hay una artista, Sandra Chevrier, que me encanta mucho. Sandra generalmente recorta, perdón, pinta sus figuras son pintadas, o sea, pinta de rostro bien jaladito y después de todo eso le ubica le ubica también en pintura, digamos la estructura de cómics y todo lo demás, ¿no? Esto es chévere porque hacemos un pequeño desastre por aquí y de pronto a mí me encanta, ¿por qué? Porque no sabemos realmente cómo va a terminar el trabajo, no sabemos realmente cómo nos va a terminar no sabemos siquiera si nos va a gustar, bueno, yo sí sé que me va a gustar porque me gusta destruir un poquito me gusta, ¿qué es otra característica del collage? Digamos el afán de creación a partir de la destrucción ¿verdad? Es otra pequeña gran característica. Entonces yo pego en gomo, pego en gomo, en gomo aquí, como ustedes van viendo, hasta rellenar más o menos la figura. O sea, si los que recuerdan, los que han estado conmigo desde tiempos remotos, señor los que han estado conmigo desde tiempo atrás, no sé si recuerdan, de pronto nosotros hicimos en algún momento unos collages, creamos paisajes, creamos paisajes, entonces también es otra forma, es otra forma. Enseguida le hacemos un pequeño recuadro, chicos, para que se vea un poquito más organizado el trabajo. Se vea un marcadito o algo así. Y esta es una de las opciones. Seguimos con diferentes opciones. En otra opción, podemos tomar un rostro y le quito la parte del rostro, dejo la parte de afuera y ubico con alguna imagen que tenga por aquí, como por cambiarlo, ¿no? De pronto ubico y voy a ubicarlo aquí. El rostro quiero que dentro sea un paisaje. Una vez, teniendo ubicada el rostro, puedo de pronto pegarle un par de ojos. Se podrían dibujar también. ¿Verdad? No hay problema. Igual es mío. Puedo hacer lo que quiera. De pronto dibujar la boca. De pronto dibujar la boca. Que nos quede allí. Bien bonitita. Y así sucesivamente. Una última propuesta puede ser tomar un rostro, dividirlo, la mitad que menos nos gusta. Ubicar la mitad de pronto que nuestra preferida. Y en otro lado, tomar otra imagen y pegarlo. Una imagen que más o menos coincida. O sea, va a ser difícil si coincide totalmente. De esta me quedó casi exacta. Qué chévere. El colar fue una técnica utilizada por los artistas del siglo XX, de inicio del siglo XX. Especialmente los cubistas, ¿no? Los cuales buscaban nuevas formas de expresión, los cubistas. Y los dadaístas, en cuyo afán de creación, destrucción, estaba muy implícito en sus obras, ¿no? Bueno, los dejo con estas propuestas. Yo en algún momento estuve practicando. Yo en algún momento, siendo un joven artista, practiqué un poco con la fotografía y el dibujo, ¿sí? La parte que menos me interesaba de la fotografía la destruía y la completaba con dibujo. Entonces los invito, chicos, a practicar un poco con esta técnica, ¿no? El collage.